Música ¿Cómo estamos gente? ¿Todo bien? Bueno gente, hoy tenemos el ánimo al fin Al fin, al fin Nuestro guía nos promete buenos trofeos Así que ya venimos preparados y ansiosos De hacer muchos días Música 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 Bueno fanáticos, acá estamos en pre nación Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!